Muy buenas chicos, bienvenidos a Black Ops 1, bienvenidos chavales a un juego bitiquísimo al empezar de la saga Black Ops chavales Estamos jugando aquí en el mapa de Fear Ranger, el cual pues vamos a ver que tal hacemos las partiditas Madre mía como ha caído ese hombre, vale voy con la Cali chavales, por si alguien no lo sabe WTF, como coño me ha matado tío, me ha pegado un rafagote y me ha matado Así ha sido, y así te lo cuenta Hugo chavales, así ha sido y así os lo cuenta Vale, no sé ni como lo ha matado a ese tampoco, la verdad Os soy sincero, no sé como ha matado a ese Cuidado con la piña, cuidado, matalo Digo hostia, digo que no lo mato, ¿verdad tú? Bueno, es que el Claymore, que tira la piña para allá, porque creo que por allí hay gente, creo, creo, efectivamente Por la espalda, efectivamente, efectivamente compañero, déjame esto Ahí va a entrar uno, eh, creo que va a entrar por aquí uno Creo que va a entrar por aquí uno No entra, vale, pues creo que, creo que iba a entrar, pero parece que la da vergüenza Vale, muy bien Perfecto Ay, muy bien Muy bien, búho, sí señor, estás jugando en fire, eh, acabo de empezar la partida Y no vea cómo estás jugando, compañero No vea cómo estás, estás on fire, y eso me encanta Vale, voy a esperar un momentito porque están apareciendo por ahí, efectivamente Vengo, voy con la, con la de estos chicos, con la Galil, ¿vale? Llevo perro, llevo helicostro, como habéis visto, las rachas ya Vale, ya tengo la rachita Podría haber, podría tirar la ya del tirón Podría tirar la ya del tirón, a ver, las cosas de la vida Las cosas que digo tan tontísimas, pues que digo yo Vale, aquí hay uno, creo, ¿no? Está arriba Está arribita Lo que pasa es que no se va a dejar Voy a tirarle esto Voy a tirarle los perrillos Y que las, que les jueguen con ellos Vale, perfecto, chicos Hace un montón de tiempo, me habéis dicho muchos de vosotros Que suba Blackos 1, chavales Que suba muchísimo Blackos 1 Digo, bueno, pues vamos a jugar, ¿no? Por supuesto, tengo ganas de jugar, sinceramente Y, bueno, pues 3.000 personas que había jugando, la verdad 3.000 personitas Que, sinceramente, ni tan mal, ¿eh? Pensaba que había menos jugadores Y, obviamente, antes no me buscaba partida Pero ahora me ha empezado a buscar partida No sé, cosas de, cosas del juego, la verdad Voy a tirar esto Cosas del juego Y, bueno, la verdad que súper contento de que me busque partida ahora, ¿sabes? La verdad que súper, súper contento de que me busque partidita Porque, oye, pues a mí la verdad que me gusta mucho jugar a Blackos 1 La verdad Me gusta mucho jugar a Blackos 1 Y, la verdad, me lo paso muy bien, la verdad Me lo paso francamente bien La verdad Y, bueno, pues muchos de vosotros me habéis dicho que grabe vídeo Que suba vídeo de Blackos 1 Tal y cual Y digo, bueno, pues a qué estoy esperando, la verdad A qué coño estoy esperando yo Para empezar a subir Blackos 1 de nuevo, chavales La verdad que estoy bastante dando por aquí bastante fuerte Bueno, la primera baja que se acaba de hacer mi helicóptero, ¿sabes? La primera baja Efectivamente Increíble mi helicóptero Pero es que viene un muy real Es que viene uno Que puede morir, gracias Eh... Uf, chaval, no ha faltado nada, ¿eh? Para que me matase No ha faltado nada No ha faltado nada Me la han quitado, tío Me la han quitado, chaval Flipante, ¿eh? Flipante eso que me quiten la baja Al ladito mío, vamos ¡Oh! Creo que ha sido la última ¡27-1, chavales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡27-1! No sé ni cuánto duró la partida, tío Menudo abuso Solamente me mataron uno Veis, 27-1, chavales Muy rápido Partida bastante, bastante fácil, chavales Si os gusta Blackos 1 Si queréis disfrutar De el primer Call of Duty Blackos Que sacaron En la Play En Call of Duty Chicos, en general Dale un pedazo de like Suscríbete si no está suscrito Y por supuesto Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós, chavales!